Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y estamos transmitiendo desde OM Radio Ciudad de México. El tema del cual les vamos a hablar el día de hoy será la continuidad del manual para el maestro. La semana pasada les hablé sobre la introducción y quiénes son los maestros de Dios, las características que estas personas tienen y, digamos, las intenciones que tienen al convertirse en maestros para un bien común. Entonces, la siguiente pregunta que nos responde el curso es quiénes serían los alumnos o quiénes son los alumnos. Entonces, les voy a leer lo que el curso dice al respecto y dice, a cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él por la forma de enseñanza universal que va a impartir, es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando pues su llegada es segura. Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguardará su elección, pero no a quien ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Es por eso que algunas personas que comienzan a dar un servicio de terapia, comienzan como a salir todos los recursos para llevarse, para llevar a cabo todo, toda esta nueva forma o toda, toda esta nueva ocupación que puede llegar a sus vidas. Es cuando se siente que se comienzan a dar todas las cosas que comienzan a llegar como tanto a las personas que puedes atender como todos los recursos que puedes llegar a necesitar. Cuando nosotros sentimos que todo se acomoda para comenzar a impartir un curso, un taller y se da de forma natural. Aquí el curso nos dice que es cuando tú ya atiendes la llamada, cuando tú ya haces caso de serte fiel a ti mismo en tus intenciones, en tus intereses y simplemente tú le has pedido a Dios como esa misión o esa ocupación que quieres hacer, esa pasión con la que quieres vivir y por lo tanto hacer las cosas y servir hacia un bien mayor, se comienzan a dar todas las oportunidades y comienzas a conocer a las personas que te van a orientar y que te van a apoyar. O sea, los maestros que con anterioridad han hecho caso este llamado, ¿no? Entonces dice, para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. Aquí es como a veces nosotros quisiéramos que llegaran los maestros o que llegaran las oportunidades antes de que nosotros entendamos nuestro propio llamado y nuestras propias intenciones hacia contigo y hacia los demás. Entonces, quisiéramos que nuestro proceso de sanación o que las oportunidades se dieran cuando nosotros creemos que es el momento. Aquí el curso explica que se va más por una línea en donde el curso mismo o el Espíritu Santo sabe ese plan divino y tiene a su control este manejo del tiempo. Entonces, cuando nosotros quisiéramos que las cosas sucedieran, cuando nosotros queremos o cuando nosotros tenemos la intención de hacerlo y no se da, es porque simplemente todavía no hemos entendido nuestro propio llamado. O sea, no hemos como nosotros tenido la claridad de entender hacia qué se nos está llamando para que se nos muestre en donde nosotros podemos ser ese alumno y ese maestro. O sea, ese alumno al ser receptivo a la lección y al practicarla mostrar un ejemplo de que el curso de milagros es como un testimonio, ¿no? O sea, sin que yo esté pregunando que lo practico o algo por el estilo, sino simplemente lo estoy aplicando en mí y eso genera resultados y efectos en todo mi alrededor que la gente puede llegar a percibir y a notar. Más cuando son contrastes diferentes en cuanto a la forma en la que reaccionabas en un inicio de haber cursado el curso o de estar practicando el curso antes que a lo mejor detonabas de forma explosiva al no saber cómo responder hacia un pensamiento de ataque, ¿no? Dice, la realidad es también algo ajeno al tiempo. El ser de él, dice, al ser de él, o sea, de Dios. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente de Dios, en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca ocurrió. Entonces, en sí, lo que los maestros de Dios nos tratan de enseñar es de que la voluntad de Dios fue una y en el momento en el que nosotros llegamos a pensar que era otra, Dios simplemente nos corrigió y nos aclaró que eso no podía existir y que eso no podía ser porque no era su voluntad. Entonces, nosotros que estamos inmersos o nuestra mente está inmersa en la concepción del tiempo, nos dice, bueno, tú puedes seguir pensando que estás en él y constantemente tratar de reafirmar esa idea en tu mente, pero eso no quiere decir que sea verdad. Entonces, por más que tú quieras mantener esa noción en tu mente o cueste trabajo que la concibas como una realidad, Dios ya dispuso que eso no es verdad y que su mente eterna y su mente compartida hacia ti es la que se va a mantener a través de lo que nosotros consideramos el tiempo y que el concepto de separación nunca cedió, sino que tú sigues manteniendo esa intención de darle fuerza a esa idea con todos los elementos que este mundo ofrece, ¿no? O sea, es como utilizar este mundo para sentir la separación desde el hecho de que tú te concibes solamente como un cuerpo. Entonces, en esta parte del curso nos dice que aunque tú trates de mantener como todas estas ideas, Dios ya dio su respuesta de que eso no es verdad y al dar esa respuesta en ese instante se nos corrigió y en ese instante simplemente ya nosotros elegimos mantener la ilusión o seguir pensando en eso, seguir dándole fuerza a través de un pensamiento. Dice, Puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento que así lo decidas y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. O sea, podemos mantener en nuestra mente la idea de presente, pasado y futuro, inclusive podemos movernos en esa línea de tiempo con nuestra mente, o sea, pensando mucho a futuro o manteniéndonos en el pasado con experiencias de todo tipo o traerlas al presente o querer que se mantengan, pero en sí es como tu mente que se mueve en las direcciones del tiempo, en esa noción de lo que pasó, de lo que fue, de lo que puede ser, de lo que estoy viviendo ahora. Esas relaciones son, digamos, nuestras ideas y nuestros pensamientos que muchas veces nos crean un poquito de frustración porque quisiéramos entender todo el plan divino en general y entender el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en este momento y como nuestra naturaleza es eterna, la concepción del tiempo, de los tiempos de entrega, de los tiempos en donde debo de cumplir, en donde debo de ser a un cierto tiempo, en donde debo de lograr en un cierto momento, a una cierta edad, o sea, todas esas cuestiones que el tiempo, por decirlo así, aprisiona nuestra mente a mantener y nos trata de poner como esos límites para comprender que tú ya deberías de haber hecho algo al respecto o tú ya deberías de haber logrado algo en ciertos momentos de tu vida. Y aquí el curso nos dice que al ser tu alumno del curso de milagros o al ser alumno del Espíritu Santo, él te muestra que tu proceso de aprendizaje y que el proceso de tu despertar es muy diferente a la concepción del tiempo en el mundo porque en el mundo se mantiene esta idea de que no estás avanzando, de que no estás prosperando, de que no estás generando los cambios que necesitas generar a cierta edad o en cierto momento. Mientras que el Espíritu Santo te dice tú ya no necesitas cambiar, lo que necesitas es deshacer la idea de que necesitas ser alguien cuando tú ya eres. Entonces tenemos que cambiar el enfoque a ver quién eres realmente, a ver quién eres y desde ahí comenzar a crear. Cuando tú no entiendes quién eres, tú podrías hacer muchas cosas, estar experimentando demasiadas posibilidades y demasiados cominos que lo único que van a hacer es regresarte o el Espíritu Santo va a utilizar todos esos caminos y esas vías para que regreses y otra vez vuelvas hacia adentro, vuelvas hacia ti y vuelvas a reconocer lo que ya es eterno en ti y lo que la creación de Dios puso en ti. Eso es lo más importante, es qué puso Dios en mí o qué hizo Dios en mí o por qué mi conciencia existe y por qué yo existo con Él. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Por qué Dios me creó? Entonces, el propósito de tu creación es un propósito que sólo Dios te puede responder a ti mismo, pero te tienes que acercar a Él para que te conteste. Entonces, cuando Dios contesta cuál es tu propósito, es ahí en donde aquí nos dice has contestado la llamada, entiendes lo que tú eres, lo que Dios hizo, lo que, digamos, cómo se manifestó Dios en ti y entonces tú cómo puedes manifestarte en la vida. O sea, es de dónde proviene tu origen y de dónde proviene tu poder. Dice, el mundo del tiempo es el mundo del ilustorio. Dice, las decisiones que se tomaron en el que... Esa parte ya la había leído. Dice, lo que hace... Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento, que así lo decidas y sólo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. Esto es muy curioso, lo voy a volver a leer. Dice, el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. En el curso, al inicio, dice que este es un curso obligatorio y entonces ahí podríamos, o el ego luego, luego, luego podría argumentar. Si es obligatorio, ¿cómo puede ser que mi libro? ¿Dónde queda mi libre albedrío? Y el curso lo que está diciendo es como, esta es una estructura, o sea, esto tiene una forma y una razón de ser. Es el plan de estudios, es la manera en la que vamos a nosotros estudiar y esta es la estructura, ¿no? O sea, no tienes ni por qué ponerle ni quitarle ni transformarla o adecuarla a las intenciones que el ego te pueda llegar a engañar, ¿no? O sea, a engañar en el sentido de que interpretar a mi conveniencia o interpretar a lo que, protegiendo mis resistencias, ¿no? Cuando el curso lo que pretende es liberarte de ellas. Entonces, por eso dice, eres libre de acercarte al curso cuando tú lo creas, bueno, cuando tú lo decidas, cuando tú lo elijas en total libertad y desde tu libre albedrío. Pero el curso es muy, muy noble y es muy preciso y es muy, este, revelador al practicarlo así sin que tú quieras, este, convertirlo o llevarlo por otro camino, o sea, con otra intención. Entonces, dice, ya cuando, por ejemplo, entiendes esa parte, es lo que dice aquí, y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. O sea, al ser como, al tener esa disposición, ya con eso vas a tener la apertura de que el Espíritu Santo te ayude a transformar aquello por lo que tú estás pasando, aquello por lo que tú estás viviendo y eso es el curso, o sea, que tú tengas esa disposición a que el Espíritu Santo te diga por dónde, cómo y que te ayude a quitar las ilusiones para que tú te acerques más hacia la luz y ofrezcas esta luz hacia todos los que te rodean. Dice, el tiempo entonces se retoma en un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez y de nuevo otra vez, parece como si estuviera ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable pues hizo la elección correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo a sí mismo una elección inevitable en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone sólo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse, pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, entendiéndose la santidad como tanto el alumno como el maestro ven la inocencia en cada uno de ellos al permitir que el maestro de Dios, que es el Espíritu Santo, hable. Es como cuando tú expresas tu sentir con otra persona, se identifican porque los dos han pasado por situaciones similares, pero al estar juntos hay una voz que permite ver con nobleza, que permite ver sin juicio y con total aceptación la situación y logran comprender que fueron estados de aprendizaje o llegó una lección detrás o llegó una experiencia a partir de eso. Me acuerdo de, por ejemplo, una vez en un taller como de autoestima nos toca compartir una experiencia personal con la persona con la que estás haciendo un ejercicio. Entonces, hay veces en que tú vas a esos talleres y como que los puedes tomar como por encimita, o sea, como lo teórico, sin realmente ir y tocar aquel problema por el cual, aquello que traes en la cabeza que te está lastimando o que te genera mucho ruido, ¿no? O sea, o lo puedes ver muy superficial o realmente puedes ir y profundizarlo, ¿no? Y trabajarlo. Entonces, recuerdo que esa vez pues como que yo sí iba con esa intención de sacar esa experiencia. Resulta que nos piden como revelar un secreto muy profundo o algo que te estuviera como lastimando internamente, ¿no? Lo curioso es como que yo sí me atreví a decir ese secreto y lo que para mí fue como revelador y muy fuerte fue que la persona que estaba delante de mí había experimentado algo similar, pero ella lo había trabajado de una manera en la que me trató como con tanto cariño, con tanto amor porque ella se vio a sí misma con ese cariño y con ese amor y en este sentido es como esa maestra de Dios que en su momento tomó la decisión de aceptar la llamada hacia el perdón y yo que estaba como en ese proceso para aceptar el perdón en esa situación para todos los involucrados. Entonces esta persona me vivifica la experiencia y son de esas experiencias tan sanadoras y reconfortantes libres de juicio, libres de esa perturbación mental, libres de esa como arrogancia y simplemente te hermanas, o sea, te vuelves uno con tu hermano porque entiéndese por lo que pasó, por lo que estás pasando y porque lo puedes soltar y lo puedes liberar. Y esto, o sea, por ejemplo, no tiene nada que ver o no podríamos decir es que esta persona practicaba el curso y lo hacía, sino simplemente fue un medio que el Espíritu Santo utilizó, fue una creación que nosotros como seres humanos tenemos de un taller, una exposición, una conferencia, una terapia, pero el Espíritu Santo hace uso de esos recursos, él tiene, digamos, bajo su mando el plan de estudios y digamos que nosotros estamos como en la disposición de aceptar ese camino. Entonces, es como cuando comienzas a desvanecer las ilusiones, ¿no? Aquello que tanto te estaba molestando, que tanto te estaba afectando, que tanto estabas guardando en tu mente, que no es necesario que se lo cuentes a todo el mundo, sino que al Espíritu Santo se lo compartas para que el Espíritu Santo cree ese plan de estudios, cree, encuentre, digamos, los hijos de Dios se encuentren y los alumnos maestros se junten y entonces se otorguen el, aquí dice, la relación santa, que es la santidad, que sería como la inocencia que comparten, o sea, no eres culpable, sino simplemente lo percibiste de otra manera y hoy te libero al reconocerte como santo, como la santidad que Dios ya puso en ti. Dice, en la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. que fue justo lo mismo que les estoy comentando, o sea, todas esas situaciones o como aquí dice, por ejemplo, sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, todo, o sea, todas las cuestiones humanas, mundanas y preocupaciones de este mundo desaparecen y se desvanecen y simplemente te sumas, te unes a tu hermano. Dice, Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo y así el que el que era el alumno se convierte ahora en maestro de Dios pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él. Ha visto los intereses de otro como si fueran, como si fuesen los suyos propios. Es decir, ya tú comienzas a entender o a ponerte en el lugar del otro porque el otro también está viviendo una experiencia como tú. O sea, en el curso habla de que de repente tú tienes un mismo interés, tú tienes una sola preocupación y un mismo interés. La sola preocupación es, si se dan cuenta, cada persona busca el ser feliz, el estar en paz, el vivir en plenitud. O sea, eso es default. Todas las personas queremos lo mismo y tratar por un camino u otro obtenerlo y llegar a ello. Entonces, el curso dice, ese es el mismo propósito o esa es la intención de, digamos, Dios te creó pleno, te creó libre, te creó santo. La cuestión es que hay tantas, tantas, este, ideas en tu cabeza, tantas, este, tanto ruido mental que provocan que tus acciones, este, digamos, que hagas tantas cosas para obtener esa paz o que hagas tantas cosas para obtener esa plenitud, que hagas tantas cosas para obtener y tener afuera, pero en realidad lo que tenemos que ver es que está pasando adentro y entonces el Espíritu Santo regresa la vista hacia el interior, regresa la vista hacia tu propio trabajo interno. Entonces, es lo que dice aquí, ¿no? Que, eh, aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Todos queremos lo mismo, todos tenemos las mismas intenciones, las mismas aspiraciones y por lo tanto el curso lo que hace es como mostrarte que es un camino que se puede compartir con todos porque todos tenemos esa intención, todos tenemos ese interés, todos quisiéramos liberarnos de las ilusiones que hemos tenido en nuestra mente o que, o que tratamos de mantener o que nuestro mismo ego como que se ha reforzado para conservarlas y no utilizar un camino de santidad, o sea, por ejemplo, pedirle ayuda al Espíritu Santo, de hecho, hasta hay veces que genera cierta resistencia el decir ¿cómo le voy a pedir al Espíritu Santo? ¿no? O ¿cómo se le pide al Espíritu Santo? No me responde y, y hay, esa es una cuestión que el ego quisiera que te respondiera de una forma muy, muy específica de una manera, digamos, en donde se abriera el cielo y te contestara tal cual él o escucharas una voz precisa que te dijera por dónde cuando el ego cuando, perdón, cuando el Espíritu Santo lo que hace es un plan mayor, una respuesta mayor en donde involucran a tus hermanos, o sea, donde involucra a otras personas que te ayudan en este camino a tu despertar. Es como, por ejemplo, lo que les, lo que les platicaba de este curso, ¿no? En donde te encuentras a esa persona en donde tú pones tu mínimo de voluntad de disposición de abrirte con la intención de encontrar la sanación y entonces encuentras una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí hay otra cosa también como muy interesante que el curso habla que dice que tú no trates de provocar los milagros, o sea, no trates de que, por ejemplo, que yo ese día en la mañana hubiera tenido la intención de obrar milagros o de que, obrar milagros en el sentido de cambiar mi percepción, ¿no? yo cambiar mi percepción porque lo que a veces nos pasa es que tratamos de cambiar nuestra percepción de positivo a negativo y lo que hace el Espíritu Santo es mostrarte que no existe positivo y negativo, que ese es un conocimiento mayor, o sea, esa es una cuestión de, de, conocimiento mayor me refiero a, a ese ya es verdad, o sea, ella es un conocimiento que, que, cuando estamos comenzando nos cuesta mucho trabajo asimilar, como que no hay bueno ni malo, como que no hay arriba y abajo y el Espíritu Santo lo que va a tratar de mostrarte es, este camino de liberación de la dualidad, estando viviendo, conviviendo en ella, percibiéndola, sintiéndola, experimentándola, pero en tu esencia de unidad con el Padre siempre se va a mantener ahí, entonces, ¿cómo me puedo sentir unido? Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, entonces, vamos a hacer un corte y regresando vamos a hablar de cuáles son los niveles de enseñanza del Espíritu Santo. Agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes, soy el hermano Ángel y hacerles una gran invitación para que sigan escuchando el libro de la vida verdadera en OM Radio. Tenemos 50 ejemplares del Tercer Testamento, el libro blanco, que es un resumen de lo contenido en 12 libros que la sabiduría divina vino a revelar al hombre en estos tiempos tan conflictivos, tan difíciles. Esto nos va a ayudar a crear una humanidad mejor, más comprensible, más hermanable, en la que nos amemos los unos a los otros. Dense la oportunidad de seguirnos en este programa y estoy seguro de que les será de mucha utilidad cambiar a sus vidas, hermanos. Bendiciones para usted. como les decía, el siguiente capítulo, subcapítulo del manual para el maestro es ¿cuáles son los niveles de enseñanza? Dice, los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente. Si bien el objetivo final es siempre el mismo, hacer de la relación una relación santa en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado, no hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien él no puede enseñar. O sea, todo lo que tú trabajes de forma personal dará testimonio de que realmente estás trabajando en ti. O sea, cuando habla el curso de este maestro de Dios es el que atiende el llamado o sea, el que atiende el llamado de su espíritu, el que atiende el llamado del Espíritu Santo para trabajar en sí mismo. Entonces, no hay manera de que al momento en el que tú estás trabajando en lo que tú necesitas trabajar o en lo que el Espíritu Santo observe que necesitas poner la atención, no hay manera en la que tú, digamos, conforme vayas avanzando, la gente a tu alrededor no se dé cuenta de que tú estás experimentando cambios positivos o de que tú estés experimentando esos cambios que van a repercutir en tu exterior y van a repercutir, digamos, también en la cercanía hacia Dios, la cercanía que tú tengas hacia la fuente, hacia tu conciencia, hacia tu poder divino, hacia la integridad que tú tengas como persona. Entonces dice no hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender de manera que no hay nadie a quien no puede enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. Entonces, los que se tienen que conocer o las situaciones que tienes que, por las que tienes que pasar para comenzar a trabajar en ti van a suceder, se van a dar, van a ser estos maestros que te van a orillar a tomar un punto de reflexión o van a ser aquellos maestros que te van a ayudar a reflexionar de la forma más amorosa posible para que tú salgas de ese estado mental, digamos, para que tú generes esa chispa divina ilumine tu conciencia, o sea, de nuevo, tú vuelvas a entrar en conciencia de lo que tendrías que hacer el trabajo o la dirección, digamos, de tu atención se dirija hacia ti. Dice, el nivel más simple de enseñanza aparente ser bastante superficial, consiste en lo que parecen ser encuentros furtuitos, el encuentro de dos supuestos extraños en un ascensor, por casualidad, el niño que sin mirar a dónde va se tropieza con un adulto por accidente, dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar, cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza aprendizaje, o sea, dense cuenta, tiene el potencial de convertirse, o sea, con eso se refiere a que hay muchas relaciones que tienen el potencial de convertirse y de que sucedan, por ejemplo, te puedes encontrar a mucha gente de camino a tu trabajo o a las actividades que vas a realizar, en el súper, en el tráfico, en la escuela, etcétera, todas tienen la potencialidad de ser, entonces, cuando tú te pones a disposición o en el plan divino aceleras el hecho de que te encuentres a estas personas, a estos contactos, a esta gente, la cual tanto te va a tocar a ti como los vas a tocar a ellos por la esencia, o sea, por las cuestiones que tú vas a trabajar con esas personas, con ese ser humano que está ahí, que va a compartir contigo esta experiencia, entonces, es curioso porque, por ejemplo, cuando tú comiences a trabajar en ti, obviamente, podrás tocar a más personas, podrías llegar a más gente, pero ese no es el propósito, el propósito es como que tú sientas la integridad en ellas, o sea, que tú te sientas integrado a ellas y que no sientas como el rechazo hacia ellas desde, al reconocer tus propios juicios y comenzar a disolverlos, comenzar a, a quitar este, esas experiencias de tu mente, es como, no sé si les ha pasado de repente que dicen, es que nunca pensé que me podría llevar tan bien contigo, porque a lo mejor yo tenía una idea muy diferente a cómo eras, ¿no? entonces, a eso se refiere estas experiencias en donde de repente nos podemos dar la oportunidad de conocer y de estar con otros, dice, es posible incluso, dice, quizá los dos opuestos extraños, los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro, tal vez el adulto no reprenda al niño por haberse tropezado con él y tal vez los estudiantes se hagan amigos, es posible incluso en el nivel de encuentro más fortuito que dos personas pierdan de vista sus intereses separados aunque solo sea por un instante, ese instante será suficiente, la salvación ha llegado. Es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal esté tan desprovisto de significado en la realidad como lo está el concepto de tiempo, la ilusión de uno permite la ilusión del otro con el tiempo el maestro de Dios parece comenzar a cambiar de parecer acerca del mundo con una sola decisión y luego a medida que le enseña aprende más y más acerca de esa nueva orientación o sea que elijas ver las cosas de otra manera y de hecho hay una lección que se repite durante todo el día en donde le pides al Espíritu Santo que te ayude a ver las cosas de otra manera y entonces es como dice aquí aprendes más y más y luego aprendes aprende más y más acerca de esta nueva orientación o sea te estás dando el permiso la apertura a aprender más a que se te muestre más y por lo tanto tienes más interés en ver que otros cambios o que otras cosas pueden suceder o que realmente confirma el que tu poder está en la mente o en el entrenamiento mental genera ese resultado genera resultados que son en un principio como de una manera personal una experiencia personal pero poco a poco vas cambiando y tu ambiente y tu mundo la percepción de este va cambiando también dice hemos hablado ya de la ilusión del tiempo pero la ilusión de diferentes niveles de enseñanza parece ser algo distinto quizá la mejor manera de demostrar que estos niveles no pueden existir es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza y aprendizaje es parte del plan de Dios para la expiación y su plan no puede tener niveles por ser un reflejo de su voluntad la salvación está siempre lista y siempre presente los maestros de Dios operan en diferentes niveles pero el resultado es siempre el mismo con esto de operar en diferentes niveles es como por ejemplo una persona que si tú llegas y le dices es que el problema está en tu mente y ella no está familiarizada con estos conceptos con estas ideas pero sin en cambio llega una persona y le dice tómate un tallo y una pastilla y con eso te vas a te vas a sentir mejor ese nivel de sanación es diferente al nivel mental de sanación son diferentes niveles pero eso no quiere decir que uno difiera del otro sino que son maestros de Dios que operan en diferentes niveles tal vez lo único que necesitaba esta persona era atención y la atención fue a través de mostrar compasión y mostrar empatía al ofrecer este té y al ofrecer esta pastilla que era la necesidad que podría llegar a tener una persona entonces aquí la cuestión es el juicio o las ideas que nosotros tengamos al respecto cuando no sepamos qué hacer o cómo responder a una situación aquí dice no trates de hacer el milagro tú pide al Espíritu Santo que te dé la inspiración para saber qué hacer en ese momento puedes elegir que decida él por ti o sea mi elección es elige tú por mí con respecto a esta situación y entonces se te muestra un camino en donde todos los involucrados salen beneficiados y todo y toda y el aprendizaje es mayor dice cada situación de enseñanza aprendizaje es máxima en el sentido de que cada persona involucrada aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento es como cuando te dan una lección o cuando tú tratas de aprender algo pero en la primera no te cae el 20 se te dan después las oportunidades para que te caiga el 20 y entonces es como ahora comprendo lo que me decía ese maestro lo que me decía esa persona en su momento pero yo necesitaba tal vez de otros recursos para llegar a comprenderlo en el sentido o desde el punto de vista en que me lo estaba me estaba ofreciendo ese aprendizaje o esa lección en ese momento de la vida dice si usamos esta definición de niveles de enseñanza el segundo nivel es una relación más prolongada en la que por algún tiempo dos personas se embarcan en una situación de enseñanza aprendizaje bastante intensa y luego parecen separarse al igual que en el primer nivel estos encuentros no son por casualidad ni lo que aparenta ser el final de la relación es realmente un final una vez más cada uno de ellos aprendió lo máximo posible durante el tiempo que estuvieron juntos los que se han conocido no obstante volverán algún día a encontrarse pues el destino de toda relación es hacerse santa Dios no se equivoca con respecto a su hijo el tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que una vez formadas son de por vida en estas situaciones de enseñanza aprendizaje se le provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender pero aquí se refiere a personas en el sentido de dos personas dos conciencias que estén dispuestas a tener un aprendizaje mutuo nunca habla de una relación de pareja o sea habla de conciencias de personas que estén dispuestas a por decirlo así a encarnar juntos o a vivir experiencias juntos para tener un mayor aprendizaje pueden ser en forma de una pareja en forma de tu hermano en forma de tu mamá en forma de una amistad muy cercana el amigo que desde la infancia estuvo o la persona que llegó a la universidad y te apoyó o sea estas personas que están destinadas a estar mucho tiempo contigo para ser tus acompañantes de vida y apoyarse en los aprendizajes también pueden ser maestros muy rudos es decir personas con un carácter muy fuerte que te ayuden a moverte hacia otra dirección porque a lo mejor te encasillaste mucho en ese momento de tu vida y necesitas como ese empujón extremo en donde la vida te empuja porque ya no quieres moverte o porque te está costando mucho trabajo tomar la decisión entonces aquí cuando pasa eso o cuando tienes esas que lidiar con esos ese roce de carácter tan fuerte o que son que pareciera que hay mucha incompatibilidad entre las dos personas es ahí en donde de nuevo puedes pedir al Espíritu Santo que te muestre un camino que te ayude a que todo se convierta en una relación santa que ese es el potencial que tiene cada relación y es a lo que aspira el Espíritu Santo al encontrar a dos al juntar a dos hermanos para nuestro ego y para nuestra resistencia y para nuestras experiencias de vida esto puede resultar muy difícil e inclusive hasta inconcebible el que tú puedas estar con una persona muy difícil o que tengas que lidiar con ella la cuestión aquí o bueno a mí lo que lo que me ha pasado al estar con estas personas es pedir constantemente ayuda al Espíritu Santo para reinterpretar la idea y los juicios que yo le estoy otorgando a esa persona o sea todo lo que yo veo que esa persona que refleja mis experiencias del pasado o sea todo el personaje que les estoy creando por la me recuerdan a tal persona por la apariencia por las actitudes por las respuestas por la manera en la que se expresa por la manera en la que dice las cosas y entonces yo por mi juicio la comienzo a clasificar como alguien bueno o malo ahí es en donde aplica toda esta parte práctica del Espíritu Santo o sea de pedir el milagro de que tu percepción cambie y que hay una parte del curso que te dice que dice que le pides al Espíritu Santo que te ayude a conocer a tu hermano tanto como te conoces a ti mismo aquí se refiere a que por ejemplo tengan la disposición de abrirte y de darte cuenta que tu hermano es una chispa divina una conciencia y que la experiencia que tú tienes o todos los juicios que le estás otorgando por las experiencias que tuviste con alguien parecido a él o que te recuerda a alguien es cuando tú le pides ayuda al Espíritu Santo puedes ver con claridad que le estás otorgando todos esos adjetivos o todos esos juicios desde tu experiencia y desde el pasado que mantienes en tu mente y no estás viendo tal cual a tu hermano en el momento presente o a tu hermano como tal cual es y entonces ese podría ser el milagro y esa podría ser la bendición que te otorga este hermano que te ayuda a mostrarte que hay ciertas experiencias o ciertos juicios que mantienes en tu mente y que todavía las ves proyectadas en el exterior las ves proyectadas hacia afuera cuando a mí realmente cuando me pasa esto o sea son de esas veces en donde internamente siento y digo es que aquí es en donde en donde debería de aplicar más el curso ojalá y tuviera mi mente digamos un mayor entrenamiento o sea es ahí en donde como que reconoces esa parte de la necesidad de seguir aprendiendo el curso de seguir leyéndolo de seguir en esa práctica y en esa observación de lo que pasa en tu mente porque son cuestiones de que el ego te las muestra como indifíciles imposibles agotadoras y frustrantes cuando te cuando ves o rosas con personas con un carácter muy fuerte o que rosa mucho con tu propio carácter que se vuelve como algo que te lastima algo que te duele por la cuestión de tu personalidad y la personalidad del otro entonces ahí es en donde la verdad yo si digo ojalá y tuviera mi mente un nivel de entrenamiento mayor para poder ver más allá de la ilusión y con la intención o el deseo de poder trascender esas ideas cuando cuando he pedido ayuda al Espíritu Santo en este aspecto con estas situaciones el Espíritu Santo bueno una de las cosas que me ha que yo he percatado es que me ha mostrado de dónde viene esas esas este esas ideas que le otorgo a mi hermano y observo que no son parte de él que son parte de la de la ilusión de pasado que conservo en mi mente y por lo tanto puedo pedir al Espíritu Santo que obre el milagro es lo que el curso dice y lo que les he venido diciendo tú no lo tienes que hacer sino simplemente tener la disposición de hablarle al Espíritu Santo y que él te muestre porque si no entonces digamos nosotros por decirlo así mundanamente haríamos algo así como le voy a mandar la llama violeta a mi hermano voy a mandar llama violeta a esto voy a mandar luz a esto voy a pedir la transformación de esto voy a porque no me está gustando el panorama que veo cuando en realidad el panorama que veo es en base a mi experiencia reflejando un juicio que he hecho en el pasado y que lo estoy volviendo a ver pero porque por una cuestión de un recuerdo y esa claridad te la da el Espíritu Santo cuando tú le pides que te ayude cuando tú le pides que te muestre y cuando por ejemplo tienes de base algo como el curso de milagros o sea la estructura que el curso te da la noción del por qué te dice las cosas desde qué o desde qué perspectiva te la está diciendo entonces por lo general no hay muchas relaciones de este tipo ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto esto no significa necesariamente que se den cuenta de ello de hecho en la mayor parte de las ocasiones no se dan cuenta puede que incluso haya bastante hostilidad entre ellos por algún tiempo o tal vez de por vida más si así lo deciden tienen ante sí la lección perfecta y pueden aprenderla y si deciden aprenderla se convierten en los salvadores de los maestros que flaquean y que incluso parecen fracasar es imposible que un maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita cuando la pides entonces aquí es constantemente pedirle al Espíritu Santo que me clarifique que me ayude y me muestre el camino al principio quisiéramos o le otorgamos al Espíritu Santo una idea de cómo debiera de responder cómo debería de responder y es lo que el curso dice no se adapta a ti o sea el Espíritu Santo es como él te va a mostrar va a separar la ilusión de la verdad y eso no quiere decir que va a responder de la forma en la que tú quieres porque el resultado engloba toda la unidad el resultado engloba a toda la creación a toda la manifestación entonces cuando tú le pides al Espíritu Santo que entre en tus relaciones posiblemente te va a observar los juicios que tienes con respecto a las relaciones pero el Espíritu Santo nunca te va nunca te va a orillar a sentirte culpable es como lo que les explicaba ahorita de yo veía de esa manera a esta persona o sea yo otorgué todo ese pasado por las experiencias que me recordaba esa persona pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo me haga sentir culpable por emitir esas ideas o esos juicios como dice el curso cuando el curso habla de juicios habla como de esa sentencia que le otorgas al otro o sea no es que digamos entonces tú juzgas y enjuicies al otro o sea le otorgas una característica le otorgas una forma de ser un carácter y por lo tanto podría o no yo acercarme a ti o llevarme contigo o de plano no llevarme porque mi juicio no me lo permite o sea lo que yo te otorgo como desde donde yo creo y eso es totalmente distinto a la concepción de Dios con respecto a nuestros hermanos es como yo a tu hermano no le otorgué esa calificación o esa o esa característica o sea es como yo a tu hermano lo creé perfecto tal cual te creé perfecto a ti y entonces estás viendo desde el juicio desde tus ideas desde tus experiencias y estás viendo las cosas ya viéndolo acá como muy mundano y diciéndolo como nosotros como nos gusta decirnoslo de manera fuerte desde nuestras propias heridas cuando dices es que no le puedes dar una oportunidad porque estás viendo desde tu herida o le estás reclamando a él porque estás viendo tu herida o le estás exigiendo a él porque estás viéndolo desde tu herida cuando cuando empezamos a ver esto también obviamente hay líneas sutiles o sea por ejemplo la relación entre madre hijo no podría permitir totalmente que las cosas este sucedieran y no le pusieron límite a los hijos cuando en realidad hay límites sanos y amorosos estos límites son en beneficio de las personas o sea no podría yo dejarlos en total libertad para no traumarlos para no lastimarlos para no dañar su psique no dañar su mente etcétera no es una cuestión de que tú también al espíritu santo puedes pedirle esa ayuda esa intervención para darme cuenta de mis propias heridas de mis propias experiencias sanarlas conmigo y mis hijos también se podrían volver en esos maestros y en esos alumnos o sea tanto maestro y alumno a la vez en donde aprendo de ellos a liberarme de mis juicios y también ellos aprenden de mí al mostrarle que puede haber otro camino en donde yo en donde él también se puede liberar de ellos de hecho no estoy tan familiarizado con el curso de milagros para niños pero también hay maneras en que se pueden acercar esto digamos al aprendizaje y a la aplicación de la percepción o de pedirle la ayuda al espíritu santo de cómo percibir la experiencia de vida cómo entender tu ser divino tu experiencia de vida y hacia dónde y con qué intención tú puedes comenzar a trabajar con ello entonces el curso de milagros cuando la intención que tienes como ir desvaneciendo toda aquella densidad mental que nosotros tenemos que nos hace olvidarnos del creador o que nos hace olvidarnos de nuestro origen divino y al olvidarnos nosotros de este origen divino también nos olvidamos o nos costaría más trabajo reconocer el origen divino en cada una de las cosas en cada uno de nuestros hermanos en cada una de las situaciones por las cuales pasamos vivimos y cómo nos pueden ir acompañando por ejemplo tanto el espíritu santo o las extensiones de Dios que también son se me hizo curioso un concepto que decía el espíritu santo en forma del arcángel Miguel el espíritu santo en forma del arcángel Rafael el espíritu santo en forma de tus ángeles porque realmente son las extensiones de Dios las extensiones de su espíritu que se comienzan a acercar a nosotros para mostrarte que tú también digamos que la línea de comunicación nunca se interrumpió que la línea de comunicación siempre está pero entonces ahora ¿a quién le voy a pedir que me ayude a quitar esos obstáculos para esa comunicación o los obstáculos mentales y de percepción en la que está mi mente que no concibe otras o sea digamos no concibe el origen divino del cual yo soy parte o que luego se va a tratar de encargar de mantener este oculto algo que no puede ser ocultable porque es tu realidad y pues bueno este este fue como fueron los digamos las dos siguientes subcapítulos del manual para el maestro este la próxima semana le seguiré hablando de este manual a mí en lo particular se me hace muy interesante porque te explica como la parte de las cualidades que el ser humano debe de tener para convertirse en este maestro alumno que enseña con el ejemplo y pues bueno espero les haya gustado para mí es un gusto seguirles compartiendo el curso de milagros no espero verlos o generarles la transmisión para el próximo jueves y pues que tengan una muy bonita semana yo me despido y recuerden que para todo lo que necesiten pueden pedir la ayuda divina hasta pronto nos vemos